¡Suscríbete! Yo soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidás Un día me amas, luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti, amor Yo soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Nunca me supiste amar Vienes, vienes y te vas ¡Apreta! 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 ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Vuelta, brinca! ¡Vuelta, Lali también! ¡Vuelta, Lali! ¡Vuelta, Lali! ¡Vuelta, Lali! ¡Vuelta, Lali! ¡Vuelta, Lali! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Wow, me gustó mucho! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cuántos años tienes? ¡Hola! Tengo 21 años. ¿Y te dedicas a esta música? Me dedico a la música de todo un poco, en realidad. A ver, contame, ¿qué más? Ahora estoy incursionando mucho en el folclore andino, gracias a la banda en la que estoy. ¿Cómo se llama la banda? Sin Fronteras, de Comodoro Rivadavia. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, algo con el charango. Un solo de charango. Me gustaría mostrarles una canción que se llama Tonada para Remedios. Dale. Esta canción dice así. A ver. Desde la banda he venido Pisando sobre las flores. ¡Las palmas! Desde la banda he venido Pisando solo las flores. Desde la banda he venido Pisando solo las flores. Como soy muchacho tierno Vengo rendido de amores. Como soy muchacho tierno Vengo rendido de amores. ¡Bien! ¡Qué lindo! No te preguntamos tu nombre. Mi nombre es Adrián. Adrián, podés usar el micrófono este para hablar ahora, así te vemos la cara. Bienvenido, Adrián. Adrián de Comodoro Rivadavia, ¿verdad? Adrián de Comodoro Rivadavia. A mí me encantó lo que hiciste. Me parece que sos muy diferente a lo que solemos escuchar, a las voces que solemos escuchar. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Se va a quedar con Lali, con Montaner? No sé. Estaba de la vuelta y obviamente cuando empezó yo dije, no vayas a hacer cosas que me lo choré la sole. Pero la verdad es que me gustó. Dije, quiero intentar que venga mi equipo. Vi que giró Montaner. Dije, bueno, acá tengo que pelearla. Te chupo a uno lo que estoy diciendo. No, él está en cuenta. Qué bien lo hiciste, Lali. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, te chupo a... No, él quedó enganchado con el charla. No, es que pasa mucho, ¿viste? Cuando un violero saca una guitarra y vos le estás charlando y estás, toca, total, total. Y te musicaliza la charla, ¿viste? Pasa siempre. Un poquito de ambiente. Fuera de chiste, la verdad es que me encantaría que estés en el equipo. Sos muy diferente, tu propuesta es muy diferente y por ende muy interesante. Así que te invito al Team Lali para que continúes en la voz que eso es algo asegurado. Estás en este programa, bienvenido. Gracias. ¡Vamos! Adrián, quiero que sepas que tú eres la única persona que ya yo tengo perfilada 100% para robar. Así que 100% decidido. Yo también, yo también. Así que si te llegan a soltar, te robo sin falta. Mirá, mirá, acá hay dos chances. Los que no se dieron vuelta no se dieron vuelta, querido Adrián. Te vas a quedar. Adrián, ven a mi equipo. No hagas caso a Lali. Yo te quiero en mi equipo. Me encanta la música que haces y te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos también por sus aplausos. Me estás muy bien. Lo más, Adrián. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy en un limbo. No sé qué elegir, no sé para dónde irme, no sé para dónde rajar. Primero le mandamos saludos a los tequis por la canción que hiciste de ellos. Dale, sí. Le mandamos saludos a los tequis y seguramente se van a poner muy contentos cuando escuchen tu versión. Y bueno, ahora esto es televisión, el tiempo es tirano y tenemos que tomar una decisión. Pero está bueno, ya estás adentro, así que ya está. Igual no te veo muy nervioso, te veo como... No, estás relajado. Súper relajado. A ver, me puse más nervioso acá arriba. Pero bien, ahora estoy tranqui. La verdad, bueno, muchas gracias. Creo que me voy a ir con Lali. ¡Vamos, Lali! Y te cuento una cosa, Adri. Contigo se cierra el Team Lali de La Voz. ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! ¡Vamos, Lali! capo dale me dice la semana le vamos bien todo bien ella tiene claro a dónde va a ir que va a ser adrizo lo más sos muy diferente de mucha personalidad gracias por estar en mi equipo y sé que la próxima la vas a romper y la vas a romper y la vas a romper y sabes que ricky yo este creo que no lo suelto te vas quedando con las ganas si lo sueltas tengo tiene casa aquí no creo a mí me encanta cuando me roban la gente que suelto yo te robé mucho el año pasado me decías quien te acompañó tu abuela y tu vieja guarda ahí el tablercín las quiero salvar a las las chicas hola qué grande qué grande adri para no entiendo una cosa quién es su mamá viste lo vivo me pasó a mí y vos sos la abuela pero me está jodiendo pero a qué edad pasó todo esto chicas vos a los 20 yo a los 20 y vos a los 17 a los 17 claro por eso y chicas adri sos una joya él cambió el paradigma te felicito guacho la vas a romper la vas a romper tenés mucha onda te va a amar la gente lo sé bienvenido al programa bienvenido bienvenido ahora relajar a disfrutar bienvenido a la voz argentina muchas gracias terminó el equipo lali lali bien lali bien bien lali muy bien te felicito hay que avisar a los chicos tremendo equipo ya está limpio ese sector del piso si lali ya digo algo este chamo es mi favorito de todos los que tiene adriani su charango que él no lo podía dejar de tocar estábamos ahí le queríamos hablar el tiempo estaba un divino un divino me encanta su energía también creo que aporta una cosa súper diferente para mi team tengo ahí un par de voces más folclóricas poquitas y él suma a eso creo que igual puede cantar un montonazo de cosas tiene un registro bastante lindo porque su voz es muy particular me parece que me parece que nos va a divertir mucho él me parece que tiene una energía muy viva vamos a tener que arrancarle el charango ahora como hacemos en la próxima para que no cante con el charango me encanta el charango pero bueno para escuchar solamente su voz en la próxima distancia vamos a ver como como la vibra me parece un talentoso y su energía me parece muy particular el team lali 2022 es fuego es fire me tengo mucha mucha fe este año ojalá ojalá la gente nos acompaña y mucho talento en el team lali